Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase, en la que continuamos con cinética química. La cinética química, ¿os acordáis que es el estudio de la velocidad de la reacción? Y en este caso vamos a ver los factores que afectan a dicha velocidad de la reacción, es decir, que hacen que los reactivos pasen más rápido o más lentamente a productos. Ahora lo veremos. Entonces sabemos cuál es la ecuación de velocidad por vídeos previos, que es la velocidad es igual a una constante, pero que esa constante va a depender de la temperatura, ahora lo vamos a ver, por la concentración, esto serían los reactivos, la concentración que haya de los reactivos, lo que añadimos de reactivo, elevado a unos órdenes parciales, que luego veremos cómo afectan. Os voy a escribir la fórmula de esta constante. Esta constante es esta de aquí y se define como una constante por el número e elevado a menos la energía de activación, partido de la constantidad de los gases y partido de la temperatura. Fijaos que aquí ya está la temperatura que puede cambiar y también como veremos la energía de activación puede variar. Ahora, ¿veis este signo menos en el exponente de la potencia? Se puede pasar a positivo, lo que nos va a facilitar luego mucho las deducciones. ¿Cómo lo pasamos a positivo este número de aquí? Lo pasamos pasando toda la potencia al denominador. Fijaos. Bueno, esto son matemáticas, esto lo sabéis, pero lo explico un poquito para recordar. Esta A la dejamos aquí, que es una constante, y ahora toda esta potencia la paso al denominador y ya puedo poner el exponente con el signo contrario. Si aquí estaba menos, aquí más. Luego vais a ver por qué hago esto porque luego nos facilitará mucho los cálculos. Entonces, si la constante varía, si varía las concentraciones de los reactivos, si varían los órdenes parciales, va a variar la velocidad. Pues vamos a ver qué factores hacen que varíe cualquier cosa de estas. Los vamos a dividir en cuatro grupos. Os los escribo para que nos vayamos centrando un poco y luego os los explico uno a uno. Estos son los cuatro grupos en los que vamos a dividir los factores que afectan a la velocidad, que son la concentración de los reactivos, la naturaleza, el estado físico y el grado de división de esos reactivos, la temperatura a la que se va a llevar a cabo la reacción y la presencia o no de catalizadores o inhibidores. Vamos a explicarlos uno a uno. Empezamos con la concentración de los reactivos. Vamos a deducir qué ocurre si aumentamos la concentración de los reactivos y después vamos a comprobar por la fórmula que hemos hecho bien la deducción. Fijaos, si aumentamos la concentración de los reactivos, ¿qué pasa entonces? Que hay más reactivos en el mismo espacio. ¿Qué pasa? Que hay más moléculas que van a producir más choques. ¿Qué pasa si hay más choques? Ya lo sabéis, que hay mayor probabilidad de que esos choques sean eficaces y que los reactivos pasen a productos, es decir, que se dé lugar a la reacción. Por tanto, si aumenta la concentración de los reactivos, la velocidad debería aumentar. Vamos a verlo. ¿Dónde tenemos la concentración de los reactivos en la fórmula? La tenemos aquí. En este caso, a la velocidad le afecta la concentración de A y de B, del reactivo A y del reactivo B. ¿Qué ocurre si aumenta este de aquí manteniendo este constante? Si aumenta la concentración de A, aumenta todo esto y por tanto la velocidad sería mayor. ¿Qué pasa si aumenta B? Lo mismo. ¿Y si aumentan los dos? Pues que todavía aumentaría más la velocidad. Entonces, si aumenta la concentración de los reactivos, también aumenta la velocidad como ya habíamos deducido. Y es lógico que si la concentración de los reactivos disminuye, la velocidad disminuye. Vamos con el siguiente grupo. La naturaleza, el estado físico y el grado de división. Vamos poco a poco. Vamos a empezar por la naturaleza. Es lógico que haya sustancias que reaccionen antes que otras y eso depende de su naturaleza. Os voy a poner un ejemplo. Fijaos, he representado aquí un enlace iónico en el que un átomo y otro se unen por fuerzas electrostáticas, ¿vale? Por atracción de cargas. Y en un enlace covalente lo que ocurre es que se comparten electrones. ¿Qué pasa? Que generalmente el enlace covalente es más fuerte. Este enlace al compartir electrones es mucho más fuerte que un enlace iónico. Por tanto, ¿qué pasa? Que un enlace iónico es más fácil que reaccione, generalmente. ¿Por qué? Porque estas fuerzas son más fáciles de romper y crear así sustancias nuevas. ¿Vale? Esto como ejemplo para que veáis que la naturaleza influye en la velocidad de las reacciones, la naturaleza de los reactivos. Vamos con el estado físico. El estado físico también es lógico. Las partículas pueden estar en estado gas, líquido o sólido. Imaginaos unas partículas en estado gas. ¿Qué diferencia tienen con los otros estados? En estado gas tienen más energía. Las partículas se mueven más, tienen una velocidad mayor y tienen una energía mayor. ¿Qué pasa si tienen una energía mayor? Que es más fácil que lleguen a esa energía de activación que hablamos, a esa energía necesaria para que al chocar puedan dar lugar a los productos. Entonces, si están en estado gas, es más probable que los choques sean eficaces, que en estado líquido y que en estado sólido. No quiere decir que en otros estados no se den la reacción, pero que en estado gas generalmente la velocidad es mayor. ¿Vale? Y por último, vamos con el grado de división. El grado de división de los reactivos afecta sobre todo a los sólidos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una superficie de un sólido, sólo va a poder reaccionar la parte superficial. Sin embargo, si nosotros dividimos ese sólido, ¿qué pasa? Que va a haber mayor superficie para que otras moléculas ataquen a ese sólido. Entonces, un mayor grado de división supondrá una mayor velocidad de la reacción. Y esto, estas tres cosas, ¿dónde aparecen aquí? Esas aparecen aquí. Son los órdenes parciales. La naturaleza del estado físico y el grado de división afecta a este numerito de aquí. Y ese número encima está en un exponente, con lo cual va a afectar muchísimo a la velocidad de la reacción. Lógico es que si estos aumentan, si los exponentes aumentan, aumente la velocidad de la reacción. Vamos ahora al tercer grupo, que es la temperatura. Fijaos, vamos a pensarlo. Si aumenta la temperatura, las moléculas se van a mover más rápido. ¿Qué pasa? Aparte de que van a chocar más veces, van a tener mayor velocidad para que en esos choques sean choques eficaces y den lugar a los productos. Por tanto, si aumenta la temperatura, debería aumentar la velocidad de la reacción. Vamos a comprobarlo. ¿Dónde está la temperatura? La temperatura está aquí, ¿vale? Aquí también. Pero esta fórmula, hemos dicho que es la misma que esta. Voy a coger esta, que es más sencilla. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Vamos a ir poco a poco. Si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con este factor de aquí? Con la energía de activación partido de la constante de los gases ideales, partido de la temperatura. Si la temperatura aumenta, todo esto va a disminuir. Imaginaos que tenemos que dividir una tarta, por ejemplo, entre muchas personas, que cada vez aumentan las personas. Pues al final le va a tocar a menos a cada una. Perfecto. Ya tenemos este factor, pues vamos a ver qué ocurre con todo esto. Ahora, todo esto, es decir, esto de aquí ha disminuido. ¿Qué pasa? Si a una potencia le disminuimos el exponente. Si a una potencia le disminuimos esto, si esto disminuye, elevado a un número más pequeño, también disminuye. Perfecto. Tenemos esta parte de aquí, ¿verdad? Vámonos ahora a 1 partido de todo esto. ¿Qué ocurre ahora si todo esto disminuye? ¿Veis que disminuye? Disminuye todo esto. Pero 1 partido de un número que va haciéndose más pequeño, es un número cada vez más grande. Si repartimos una tarta entre un número cada vez más pequeño de personas, cada vez nos toca más tarta. Entonces esto aumenta. Perfecto. ¿Qué pasa si todo esto aumenta? Esto es una constante, con lo cual lo influye. Si todo esto aumenta, la constante también aumenta. ¿Y qué pasa si la constante aumenta? Venimos aquí. Si la constante aumenta, la velocidad también aumenta. Entonces comprobamos lo que habíamos deducido, que si aumenta la temperatura, aumenta la velocidad. Podéis hacer lo mismo para cuando disminuye la temperatura. Si disminuye la temperatura, vais poquito a poco con cada factor, que os va a salir todas las flechas al revés, hasta llegar a que disminuye la velocidad. Si disminuye la temperatura, disminuye la velocidad. Podéis comprobarlo. Vámonos con el último. Tenemos la presencia de catalizadores o de inhibidores. Sabemos que los catalizadores disminuyen la energía de activación, y los inhibidores la aumentan. Si no conocéis estos términos, o lo de los choques eficaces, no lo entendéis muy bien, os recomiendo ver el vídeo anterior. Os voy a dejar la lista de reproducción en la descripción, y será el vídeo previo a este. Perfecto, pues continúo. Si disminuye la energía de activación, sabemos que aumenta la velocidad. Vamos a comprobarlo. ¿Dónde está la energía de activación? La tenemos aquí. Por lo mismo, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir primero con este término, con esto de aquí. Si disminuye la energía de activación, si disminuye el numerador, está claro que todo esto disminuye. Esto sería como en el ejemplo de las tartas, sería que si hay menos tartas a repartir, nos tocan menos. Vale, vamos con el siguiente término. Estamos aquí, vamos a coger ahora la potencia completa. ¿Qué ocurre si todo esto disminuye? Que este número, elevado a una potencia más pequeña, también disminuye. Si disminuye el exponente, disminuye toda la potencia. Ahora ya veis que estamos en el mismo caso que aquí. Vale, hemos cogido todo esto. Vamos a coger 1 partido de esto. Vamos a coger toda la división. Venimos aquí y vemos que disminuye todo este término. Entonces 1 entre un número, que cada vez va haciéndose más pequeño, al final es un número más grande. Con el ejemplo de las tartas, 1 dividido entre poca gente da un número grande. Perfecto. Si todo esto aumenta, también aumenta la constante. Y si aumenta la constante, que es esta de aquí, se aumenta esta, está claro que la velocidad también va a aumentar. ¿Por qué entonces? Si disminuimos la energía de activación, aumenta la velocidad. Hemos creado que los reactivos necesitan tomar una cierta energía para llegar a los productos. Y si no llegan a esa energía, no son capaces de dar los productos. Por tanto, si esa energía es menor, si la energía que tienen que tomar los reactivos es menor, es más fácil que se dé la reacción. Por tanto, bajando esa energía que tienen que tomar los reactivos, más moléculas de los reactivos darán lugar a los productos. Es decir, la velocidad será mayor. ¿Qué pasa si aumenta la energía de activación? Quiere decir que los reactivos tienen que tomar mucha energía para poder dar lugar a los productos. Pues es que pocos reactivos van a poder llegar a tanta energía. Por tanto, ¿qué pasa? Que la velocidad de la reacción disminuye. Esto lo podemos deducir por las fórmulas. Otra vez, cojo este término de aquí y veo que si la energía de activación aumenta, es decir, si esto aumenta, todo este término aumenta. Voy con el siguiente término. ¿Qué ocurre si todo el exponente aumenta? Si todo esto aumenta, quiere decir que la potencia aumenta también. Ahora, vamos con el siguiente. ¿Qué pasa si todo esto aumenta? Una tarta dividida entre muchas personas da lugar a muy poca tarta para cada uno. Si el denominador es muy elevado, al final el número que obtenemos, el cociente, es muy pequeño. Perfecto. ¿Qué pasa si todo este término disminuye? Que la constante también disminuye. Y si la constante disminuye, ¿qué pasa con la velocidad? Que también disminuye. Y de este modo, los inhibidores, aumentando la energía de activación, hacen que la velocidad de la reacción disminuya. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido. Y cualquier duda, ya sabéis, me dejáis un comentario y cuando pueda os contesto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!